Katy por favor busqueme a Chucho, Andrew y a Yancy que me dijeron que tiraron una canción a los freestyle Bueno, lo que tengo es Andrew y Yancy, Chucho Cartucho, a los freestyle Chucho dile ahí Se la dedico a la chica del mundo, blanca y negra no tiene racismo Son calientes, le traigo mi ritmo, para que la yale lo mueva ahora mismo Que rico lo muevo y no lo puedo creer Movimiento la cintura, la cabeza y los pies Los hombres boca abierta no la paran de ver Cuando hablo con esa bella hablo de la mujer Y eso de racismo nada tiene que ver Y no hablemos mucho empecemos a actuar Agarra a tu pareja y ponte a vacilar Que ando con el combo y la vamos a montar Todas las gatitas que se echen pa' acá Ando con el combo y la vamos a montar Todas las gatitas que se echen pa' acá Si estás soltera te voy a secuestrar Me acaban de avisar que este party es de espuma Y me llegaron rumores de que tu amiga fuma Un par de trago y par de filly pa' que la nota le suba Y nos vamos underground Agarra a ti que se joda Aquí vinimos a vacilar, la locuenta loca Bebemos mucho trago, mucho wiki a la roca Y ella se pone bien bellaca cuando no la toca No lo niegue porque tu mirada rápido se nota Que quieres esta noche terminar en una cama Quiero ver como lo hace y me dicen que tu mama Todo eso me motiva a terminar con esa dama Esta noche en mi cuarto esta noche en mi cama Te voy a secuestrar, no importa lo que haga Hoy vinimos a perrear con el combo vacilar Esto es a los freestyle y las gareti que se joda Andro y Jansi bien loquitos y con una senta nota Una nota wiki saueli de tequila la roca Las mujeres en la disco tu las miras y se tocan Nos fuimos all cool, las gatas van full Con Andro, Chuchu y Jansi esto esta cool Esos ticos cantando, la liga matando Yo no les meto a esto pero tu estas mamando Tu estas mamando, tu estas mamando Nos fuimos all cool, las miras y se tocan Nos fuimos all cool, no mueva ahora mismo Tu estas mamando, mamando Tu estas mamando, la miras y se tocan Tu la miras y se tocan este party es de Puma este party el de Puma las Andrianze bien loquito y con una senda no ta un da no ta ho Chucho dile ahi Chucho dile ahi se la dedico a la chica del mundo blanca y negra no no en el racismo Son calientes, le traigo mi ritmo Para que la yale lo mueva ahora mismo Para que la yale lo mueva ahora mismo Para que la yale lo mueva ahora mismo Son calientes, le traigo mi ritmo Para que la yale lo mueva ahora mismo Que rico lo muevo y no lo puedo creer Movimiento, la cintura, la cabeza y los pies Los hombres boca abierta no la paran de ver Cuando hablo con esa bella hablo de la mujer Y eso de racismo nada tiene que ver Y no hablemos mucho, empecemos a actuar Agarra a tu pareja y ponte a vacilar Que ando con el combo y la vamos a montar Todas las gatitas que se echen pa' acá Ando con el combo y la vamos a montar Si estás soltera te voy a secuestrar André Yancy Exótico en la pista, papi Esto sí que es un verdadero junte, pa' Freestyle, coming soon Son los que hay Dile exótico Se salió, ve que fue el 10 Jajajaja Se salió todo Se salió todo Se salió todo Se salió todo Jiszy Jucho, cachucho en la casa Van a lanzar Jansy Si exótico Estoy sin saber la pausa Chucho, cachucho, pero hazme café Hazme café Hazme café Ay 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 Y como hace un sprint cuando se me para I got to tell you something bro Fuck you Freestyle, Andrew Yancy Keep it real man